Ok, a ver, yo confieso que algún hermano o conocido dentro de la iglesia ha invitado a mi novia a tomar algo. Y yo me he puesto celoso. Yo no tengo novia, así que paso. No, no, no soy celoso, pero confirmo, confirmo, confirmo que están invitando. Sí, sí, tú también. Lo confieso, vale, lo confieso, vale, no, hombre, guárdense, guárdense. Confirmo, confirmo. Esas son las ventajas de los que estamos soltando. Inicia la grabación en 3, 2, 1, grabando. Bienvenidos a Sinópticos, muchachos. Sí, nos cuesta ponernos de acuerdo, sobre todo en quién creemos que tiene el secreto más oscuro para confesar. Perro, chavo. Siendo compromiso, ¿oíste? Yo creo que César tiene sus cositas, ¿oíste? Yo creo que soy yo, yo creo que soy yo. Sí, yo creo que es Wilson, yo creo que es Wilson porque yo en el episodio anterior dije que yo soy el único santo vivo. Eso es verdad. Ah, hermano, yo vivo en la Junta, no hay nada más dark que la Junta. Ey, sí, lo digo yo en carne propia que el otro día fuimos para allá y perro, chanfle, loco. Sí, es una cuestión de locos. Es una cosa de locos. Bueno, gracias a los que nos vayan el Tui, somos todos gente sana y por lo tanto no tenemos nada que ocultar allá. Excepto los carros cuando los roban y se los llevan para allá a picar. De resto no cuentamos nada. Ni que lo llamaran los Valles del Tui. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Todo fino, chamo, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Chau, yo tengo una gripe de perro patética. ¡Corona virus! Freddy está aislado, Freddy está aislado, aislado. Estás aislado. Voy con mi chiste de inicio de pandemia. ¡Corona virus! Ya, gracias, lo dije. Sí, chiste de 10 meses atrás. Sí, de verdad. Que ya para cuando esto salga ya no hay... Tú te imaginas a César vendido como Cardi B. Con las uñas acrílicas así, ¿sabes qué vale, César? Bueno, lánzate una comisión de liturgia ahí de una vez como si fueras Cardi B. No hay manera. La comisión de liturgia normal. Bueno, nos ponemos entonces en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, reconcíleme conmigo mismo. ¿Cómo podría encontrar y amar a los demás si ya no me encuentro ni me amo a mí mismo? Enséñame a vivir con mis luces y mis sombras, mis momentos dulces y coléricos, mis risas y mis lágrimas, mi pasado y mi presente. Amén. Amén. Pero, César Coelho. Sí, vale. Pasado, presente. ¿Quién soy? Sí, el maestro Uwey. Ya no tengo nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ese Cardi B se fue para donde, ¿vale? Sí, vale. Mira, Freddy, ¿qué es lo que? Miren, muchachos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que lo estaban pidiendo bastante, de verdad. Incluso, hace unos días, Wilson y yo nos encontramos en una actividad de catequesis y fue el tema principal. Las dudas surgían. Así que, bueno, empezamos con nuestro primer segmento, Testamento según Sinópticos, y el tema del día de hoy, que es la reconciliación. ¿Con quién va esto? Escúchala, no te hagas el loco, no te hagas el sordo, porque tú sabes que eso es contigo, mano. Usted sabe que tienes sendos compromisos. Tú sabes que esa es cuando tu... Esa es la reconciliación y no la de John Aker con Yuraska. Ay, nada, entonces me equivoqué. Yo estaba sacando la definición de esa. No, mano, pero tú sabes que la jea me consiguió fue unos captures ahí con la chama esta que conseguimos allá en la cota. Ah, no, pero entonces esa no es... Eso es cuando andaba... Otra reconciliación. Eso es cuando andaba haciendo lo malo, Wilson. Wilson, pórtate bien, vale, pórtate bien. Menos mal que por ahí... Menos mal que por ahí tienen el mute, ¿oíste? Porque si no te hubiesen dicho... Sí, Wilson, sí. Que me llamaran Caragota. ¿Qué va? Ya ustedes conocen a Caragota. Mira, pero ¿de qué reconciliación estamos hablando? ¿De la reconciliación? ¿Cuántos países en guerra se hacen las paces o cómo es? Va por ahí, va por ahí, pero no es del todo. Hablamos de la reconciliación. Esto es una emisión a cadena. Ok. Pero yo estoy claro, ya yo estoy claro porque ya me dieron riendas libres, así que voy. Cuando hablamos de la reconciliación, hablamos del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Entonces, por acá tengo, de hecho, en la página del Vaticano, en el catecismo de la iglesia, nos habla de el sacramento de la penitencia y reconciliación. En el numeral 1440, para que aquellos que dicen que hablamos pistolada busquen que estamos documentados. Y nos dice que el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con él, y al mismo tiempo atentra contra la comunión con la iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Buenas gracias, muchas noches. Bien, duró menos de dos minutos. Mano, se va a caer el asillo, ¿viste? No, voy a hacer el chiste de los dos minutos, perdón. Ok. Chau. Bueno, sí, se salió la definición perfecta. Primero explicas que es un pecado, porque ciertamente el sacramento de la reconciliación es reconciliarnos, o así lo veo yo, con Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, es a través de los pecados. Y bueno, eso, haces la paz con Dios. Y como hablábamos en el capítulo anterior de la santidad, que decíamos que un santo es un amigo de Dios, qué fino que tú tengas una oportunidad de que si la embarraste con el chibúo, te puedes reconciliar con él, pues, y seguir en el camino de la santidad. Y que, bueno, recordarles también que para, si esas personas nos escuchan y quieren llevar o quieren seguir ese ejemplo de la santidad, deben cumplir con sus sacramentos y dentro de estos sacramentos está la reconciliación. Yo creo que es el más importante, ¿no? Porque sin el sacramento de la conciliación, de la reconciliación, perdón, no podemos vivir Jesucristo-Eucaristía. Entonces, eso lo tienen que tener muy, muy presente. Pero entonces, ya sabiendo esto, muchachos, ¿qué debo confesar cuando estoy frente al sacerdote? O sea, si me cruzo un semáforo en rojo, ¿eso es pecado? Eso creo que es importante definirlo. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Eso es importante, es importante definirlo y aclararlo. Pues, un pecado es toda aquella acción que nos aleja del amor de Dios. Pero no es que, o sea, que esto se entienda, no es que Dios se va de nuestra vida, sino que somos nosotros quienes nos apartamos de ese amor a través de acciones que atentan en contra del amor infinito y misericordioso del Señor. Entonces, ahí ciertamente el pecado se, o sea, podemos hablar de pecado, o, ojo, esta es la opinión, la opinión de César Utrera, el pecado existe cuando hay una carga de conciencia, cuando, o sea, bueno, es que es muy, es que es complicado, es complicado definirlo, porque hay asesinos que no tienen cargo de conciencia. Pero cuando eres una persona razonable, ciertamente hay asesinos, eso. Exacto. O sea, pero cuando eres una persona razonable con tres dedos de frente, en mi caso tengo cuatro dedos de frente, o sea, puedes decir que cuando cometes una mala acción y eso pesa en tu conciencia como que, oye, falle en esto, esto que hice no estuvo bien, esto no era lo correcto, ahí podemos considerar la existencia de pecado. También la iglesia nos da unos ciertos lineamientos, unos parámetros en lo que son los pecados mortales, los pecados veniales. La iglesia más o menos nos orienta en eso. Pero básicamente es hablar, es definirlo de esa manera, como todo aquello que nos aleja del amor de Dios. Eso es lo que nosotros debemos confesar en el momento. Y bueno, para saber más o menos qué confesar, bueno, nosotros lo discutíamos antes de empezar, ¿no? Eso existe, dado por el catecismo de la iglesia católica, existen esos cinco pasos que nosotros como buenos católicos debemos llevar a cabo para tener una muy buena confesión, ¿no? Para que cuando terminemos verdaderamente nos sintamos en gracia. Wilson, ¿los quieres comentar por allí más o menos de qué van? Bueno, yo los voy a comentar rapidito y voy a hacer énfasis en el que me parece que es el más importante. Y bueno, son cinco. El primero es el examen de conciencia, que para mí es como el más importante porque es el más difícil, porque es donde realmente nos reconocemos como pecadores y es como el que nos cuesta aceptar. Luego de eso viene el arrepentimiento de los pecados, que es el segundo. El tercero sería confesar los pecados con el sacerdote. El cuarto, tener un propósito de enmienda o un propósito de cambio o de mejorar. Y el quinto es cumplir la penitencia. ¿Por qué digo que el examen de conciencia es como el más complicado? Porque es donde te ves a ti mismo en el espejo y a veces no... En mi caso particular, cuando me enfrento a esto, a mis pecados, me encargo a mí mismo sobre lo que siento que está bien o mal, bien decía César que normalmente es pecado lo que uno cree que es incorrecto. Pero a mí me parece que más bien pecado es lo que atenta contra la integridad de Dios. Y si en nosotros habita el Espíritu y en nosotros mismos y en nuestros prójimos habita el Espíritu y tú haces algo que atente contra un prójimo o contra ti mismo, para mí es un pecado ya. Y peor aún si lo haces de manera consciente, Para complementar eso, para complementar eso, Wilson, que estabas comentando, de hecho acá conseguí una investigación que define un poco mejor qué es el pecar y qué es un pecado mortal y qué es un pecado venial. Corrijo lo que decía. No, está bien. Pero decía que pecar, corrigiendo lo que decía anteriormente, es hacer el mal y desobedecer a Dios y ofenderlo con nuestras acciones. Eso directamente es el pecado, cuando lo desobedecemos y le ofendemos. Los pecados mortales cumplen tres condiciones para poder ser pecados graves. Que el pecado sea muy grave y sea muy grande. Segundo, que el pecador sepa que hacer eso es un pecado. Y tercero, que a pesar de saber que eso es pecado, decida hacerlo. O sea, cuando es con alevosía. Entonces, ahí podemos definir qué es un pecado mortal. Y el venial son pecados pequeños o faltas leves contra la ley de Dios y que muchas veces cometemos por desconocimiento. Bueno, sí, sí. Para el final de temporada. Otro récord, otro récord. Estoy mejorando para el final de temporada. El rayo McQueen. El rayo McQueen. Cuchao. Bueno, y volviendo. Cuchao, será sobrepesado. No, mentira. Mira, volviendo a los del examen de conciencia, me parece que es sumamente importante el poder nosotros asumir que realmente la estamos enchabando. Así de simple. Porque si tú no reconoces que estás haciendo algo malo, no tiene sentido que te vayas a confesar. Y entonces, cuando estés frente al sacerdote, confieses que te comiste una torta de la nevera, que era de tu mamá, pero no confiesas una cuestión horrible que hiciste que realmente es un chismos porque simplemente no quisiste reconocerlo. Bueno, pero sabes que a mí, por lo menos, en mi caso, yo veo dentro de lo importante, obviamente está el examen de conciencia, pero para mí el más difícil es el número cuatro, el propósito de enmienda. O sea, que es cuando básicamente tú vuelves ya aceptando que cometiste este pecado, y tienes que pedir perdón. ¿Me entiendes? Claro, claro. Poniendo por lo menos ese caso de la torta, hermano, chimbo cuando tú llegas y le dices, concha, mamá, ¿sabes qué? Me comí la torta. Discúlpame. Y al otro día te vuelves a comer. Discúlpame, exacto. Está bien. Claro, yo entiendo eso, pero eso sucede porque realmente no estás reconociendo que estás haciendo mal. ¿Sí lo ves? Es como que, bueno, yo sí la chave, pero no me interesa. No, yo creo que sí reconoces que estás haciendo mal, pero realmente el propósito de enmienda, aunque tú lo reconozcas, y por eso es que los pecados se convierten en pecados mortales, porque quizás disfrutamos y nos regocijamos en ese pecado. Sabemos que hay una cantidad, hay una lista, hay una lista considerable de pecados mortales, aunque sabemos que nos condenan el alma, pues los disfrutamos tanto que recurrimos a ellos muy seguido. Entonces creo que ahí es donde realmente se hace difícil el propósito de enmienda. No porque no lo reconozcamos, sino porque es muy difícil realmente para nuestra habilidad humana. Bien, y bueno, otra duda también que nos poníamos al inicio, era esto de, bueno, por lo menos esto yo me lo preguntaba mucho, porque antes yo entraba a la iglesia, yo como que no conocía mucho de esto, de lo que significaba realmente esa figura de sacerdote. Y yo decía que por qué me tenía, por qué me tengo que confesar frente a un padre cuando me puedo confesar yo mismo, o sea, sincerarme yo mismo. ¿Por qué esto no es posible? Y pongo usted de las voces, señor César. Ok, no recuerdo exactamente la cita bíblica, porque no sé todos los versículos bíblicos, pero sé que posterior a la resurrección de Jesús, el mandato que le dan los apóstoles es vayan por el mundo, y esto también se lo dice a Pedro en el momento que le encomienda el cuidado de su rebaño, que le dice que todo lo que ate, primero se lo dice a Pedro, cuando le dice que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y posterior a la resurrección se lo dice a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto cuando habla del envío del Espíritu Santo de acompañar a los apóstoles, realmente no recuerdo la cita bíblica o el evangelio donde esto aparece, pero es el mandato que el mismo Señor le dio a los apóstoles, y estos a su vez por sucesión apostólica, los obispos y sus colaboradores directos, los sacerdotes, pues tienen la autoridad por el Señor para escuchar los pecados, porque eso también es necesario aclararlo. No es el sacerdote el que perdona los pecados, es el sacerdote en representación de Jesús quien da el perdón de los pecados. El sacerdote es la herramienta, es el canal por el cual el Señor se comunica con nosotros, y nosotros nos comunicamos con el Señor para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué es con un sacerdote y no lo puedo hacer de repente, bueno, con una matecoco? Porque la matecoco también es creación de Dios, y Dios está en toda su creación. ¿Por qué no confesarme con la matecoco? Ok, la matecoco me va a responder. Pues no. Entonces, para que realmente pueda haber una confesión y pueda haber un propósito de enmienda real, pues la confesión tengo que realizarla con alguien que me escuche y alguien que pueda responderme. Y la persona autorizada es el sacerdote. Ciertamente también entra mucho la parte humana y sensible. Cuando tú tienes un problema que te agobia, tú mismo no te vas a hablar y responderte y darte la solución tú mismo o los consejos tú mismo. Un sacerdote es una persona que está preparada para todo lo que hace y entre esa preparación está este sacramento de la confesión. Y además, lo que decía César, es la representación de Jesús. Entonces, qué fino poder tener a alguien en quien confiar, que representa a Jesús, que sabes que no te va a tomar tu confesión como un chisme ni para regarlo ni nada. y puedes desahogarte realmente y sentir que eso, que te perdonan, pues que sabes que aunque caíste bajo, hay alguien allí que representa a Dios, pero también tiene muchas cosas similares a ti. Y es como ese sentimiento de empatía que tú dices, perro, qué fino que tengo esta oportunidad, pues no todo el mundo la tiene. Y ciertamente no es lo mismo estar tú solo y decir, yo hice esto y esto y esto, ajá, y yo mismo me perdono. No tiene como ciencia, pues. No, claro, y quizás muchas personas dirán, ajá, pero es que si yo le cuento eso al Padre, el Padre después va a regar todos mis pecados. Existe algo que se llama el secreto de la confesión que es inviolable. El secreto de confesión es tan sagrado, es tan sagrado el secreto de la confesión que si un sacerdote llegase a revelar lo que alguien le ha dicho en secreto de confesión, pues esto acarrea faltas graves. O sea, faltas en el derecho canónico graves y, bueno, realmente no sé mucho de derecho canónico, pero sé que esto puede traer consecuencias para el sacerdote, pues, que revele. Se prende ese candeleteo y salen las navajas al aire. Listo. Claro, claro. Es como Wilson y yo hablamos el día de la catequesis. Un muchacho preguntaba que si viene un asesino. El pana Cherry. El pana Cherry de la Junta nos preguntaba que si un asesino viene y se confiesa, el sacerdote está. O sea, tienen como quien dice la libertad de decir que él es quien mató a ellos, no sé quién. Obviamente el sacerdote no puede hacer eso, no puede ir a la oficina. A la policía y entregar a esa persona porque es, como dice César, un pacto que él firmó, unos votos a silencio. Claro. Ahora, el sacerdote, en todo caso, lo que podría hacer es lo que mencionaba hace rato. Es una persona preparada que podría aconsejarte qué hacer o exhortarte a hacer las cosas bien. Claro, también encaminar. O sea, no solamente, bueno, quizás me esté equivocando acá y si algún sacerdote nos escucha, por favor, no nos regañe. Simplemente aconsejennos y aclárenos. Pero dentro de la confesión también hay algo de acompañamiento espiritual, de buscar que quien se está confesando, pues pueda corregir y enderezar su rumbo. Entonces, esto no lo puedo hacer nuevamente con la mata de coco. Claro, la mata de coco. Mosca con la mata de coco. Cuidada con la mata de coco. Ah, bueno. Mira, pero tú sabes que hablando de esto, de que uno como que le da cosas que el sacerdote vaya a un chisme con lo que yo le confiese. O sea, me hago la pregunta de que, ¿será por eso que le tenemos tanto tabú a la confesión? Nos da como tanta, ay, para que yo me voy a confesar y tal. Y siendo el sacramento con el que tenemos más libertad para tomarlo, para hacerlo, es el que menos le prestamos atención normalmente. O sea, ¿por qué hay tanto tabú con eso? No sé. Yo creo que es precisamente por eso, porque la gente cree que el padre le va a contar los chismes a las portuguesas y bueno, el chisme que cae en portuguesa, vuela. Sí, sí, claro. Oh, también puede ser que, por ejemplo, a mí me pasa, mi sacerdote es una persona muy seria, demasiado seria, y él nos conoce. Entonces, a mí me pasa que me da pena contarle cosas a alguien que conozco, pues. Yo creo que pasa, o sea, no tanto para nosotros que estamos dentro de la iglesia, no nos cuesta mucho porque, sí, hay sacerdotes que son serios y son bien delicados, o no son tan de tratarse con los jóvenes, pero por lo menos nosotros conocemos a nuestros párrocos, conocemos a nuestros sacerdotes en nuestras parroquias y obviamente tenemos esa confianza y por lo menos yo veo al padre con el que me confieso como un amigo, ¿sabes? Como puedo contártelo a ti, Wilson, de que, ¿sabes? Cuando uno siente como que suelta ese peso. Claro. Hermano, pensé que ibas a decir. Pero con esto es mucho más heavy, pues. Sí, de hecho yo he conocido dentro de la iglesia a laicos comprometidos que, por ejemplo, no se confiesan con su párroco. O sea, y eso me pasó. Hay unos amigos que eran incapaces de confesarse con su párroco porque había un tema tan profundo de amistad donde compartimos tanto tiempo, tantos espacios que les costaba mucho confesarse con el sacerdote, cercano, pues, con el párroco, el vicario. Y me acuerdo que eso es... O sea, ellos preferían viajar hacia otro pueblo, hasta otra parroquia donde hubiese un sacerdote que no los conociera. De hecho, sé que una vez me comentaron que en la Catedral de Caracas estaba Monseñor... Se me olvidó el nombre. Sé que falleció hace poco. Era un monseñor que siempre estaba... Estaba en el confesionario que ya estaba muy viejito y ellos iban a confesarse con él porque era alguien que no los conocía y, de hecho, como Monseñor confesaba, tras las rejitas del confesionario tampoco les veía la cara. Entonces yo decía, bueno, así será. Así será lo fuerte de esos pecados. Eso también pasa mucho. Eso también pasa mucho. Yo lo he escuchado demasiado también de que buscan a... Van a parroquias donde no sirven o donde no los conocen o alejados a la suya y sienten como que nadie los conoce. Es mucho mejor. Están en la libertad. Claro, porque no sienten esa vergüenza, pues, o ese miedo a que en cualquier momento dado dentro de la parroquia en alguna decisión no sienten que van a ser juzgados, ¿me entiendes? ¿Tú te imaginas un sacerdote que llega así, un chamo que tiene cara tranquilito, no lo ha visto nunca, viene de otra parroquia, ah, no, este viene tranquilito. Y de repente le cuenta ese poco de locura y el padre dice, mira quién viene este hilo de coales, ¿de qué parroquia viene este chamo? Chamo, particularmente, y esto ya es algo más personal, o sea, yo no suelo tener ese tipo de problemas a la hora de confesarme. Quizás, no sé si es porque siento la confianza y siempre esa necesidad de, esa necesidad de desahogarme y de soltar ese peso por haber ofendido a Dios, pero a veces la necesidad es tan grande que con el primer sacerdote que se atraviese vas para allá. O sea, vas para allá y con eso, o sea, a mí me pasa. O sea, a veces es como que, bueno, me apareció este padre, padre, necesito confesarme. No, pero qué tal, necesito confesarme. Y aprovecho porque es el momento, pues es la oportunidad. Realmente, bueno, no tengo nada así como, obviamente mis pecados me avergüenzan muchísimo, pero no es como que, no, yo no sería incapaz de contarle esto a yo no sé quién. No, normal. Ah, bueno, eso sí, no me confieso con los sacerdotes que son mis jefes. Eso sí, no lo hago. Eso sí está, eso sí está difícil. Eso sí está difícil. Freddy es oro, 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 y César es confesión, 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 confesión. Vamos a ver. A mí se está buscando a quien pesca para que la confiese ahí rápido. Bueno, por favor. Que epa tú, epa tú, epa tú, ponte, ponte ahí, vítete ahí, vítete ahí, confiésame rapidito, chau. Cura. Cura, llégate, cura. Mira, pero para ir cerrando la idea, la invitación es a que, bueno, primero, todo aquel que se sienta en un momento oportuno para hacer el examen de conciencia y confesarse, aprovechemos que viene un tiempo muy bonito, el tiempo de Navidad y del Adviento, que es para prepararnos para la llegada del Niño Jesús. Mi invitación es a que busquen, primero hagan su examen de conciencia y evalúense, y segundo, busquen a alguien con que realmente sientan esa confianza y esa plenitud de poder comentar y contar sus pecados, pues. Porque qué fino es cuando hay un buen feeling con el sacerdote con quien te vas a confesar y realmente sientes que te escuchan, que hay empatía, que hay eso, pues. Eso realmente es brutal. Eso realmente es brutal. Entonces, ya saben, muchachos, hagan su lista ahí de sus cositas malas que están haciendo, de cuántas tortas se agarraron de la neveja y tal, y busquen con quién confesarse que realmente les transmita esa seguridad. Esto me recuerda tanto a un episodio que tuvimos especial de nombre Confiésate Pecador. Y con esta misma sintonía... Ah, te acuerdas, te acuerdas. Yo sé que la gente de la provincia de Caracas que nos está escuchando está pendiente de ese episodio, pero como toda confesión, las confesiones quedan en el pasado. Pronto viene ese episodio por YouTube, nos van a poder escuchar, y bueno, para la gente que no estuvo en el encuentro provincial, sepan que también viene por allí un episodio especial, una presentación. Así que bueno, ya con esta reflexión de Wilson, vamos a pasar a lo que es nuestro último segmento, el otro evangelio. Y para esto tenemos algo... una dinámica diferente, hermano. Hoy estamos innovando. Hoy cerramos temporadas. Cerrando temporadas. Eso es verdad, hoy cerramos temporadas. Hoy estamos de buenos ánimos. Se vienen muchísimas cosas por allí para la próxima temporada. Ay, hermano, ¿qué te lo digo? Si quieren saber más de esto, que nos sigan en Instagram, es lo que voy a decir. Así que, por favor, empecemos con... Y en Facebook. Y en Facebook también, que estamos activos ahí publicando alguna que otra cosita. Así que... Hoy tenemos un Confesión Challenge. Nuestra versión... Ay, chamo. Coloquialmente del Yo Nunca Nunca. Bueno, aquí no tenemos... Aquí no tenemos... No tenemos ni shot de agua, ni los monchis, pero... Vamos a jugar, pues. Exacto. El Sinopticonfesión. Exacto. Imagínate. Eh, pues me gusta esa Sinopticonfesión. Eso me gusta, está fino. Sinopticonfesión. Ok, entonces, ¿quién empieza? ¿Quién empieza ahí? Lázate tú, Wilson. Lázate tú. Explica la dinámica. Explica la... Bueno, mira, la dinámica es la siguiente. Yo voy a decir algo que yo considero que es una confesión oscura que tengo por ahí. Y si los muchachos han hecho eso o algo similar, bueno, ah, bueno, está bien, pues yo también. Me la sé, pues. Entonces, yo creo que debería empezar, como son confesiones oscuras, debería empezar más oscuro. Wilson. Eres tú, Wilson. ¿Cómo hacemos? ¿El negativo eres tú? Bueno, está bien, empiezo yo. Eh... Yo confieso que yo fui el que tapó la poseta esa vez en la Pascua Juvenil. Lo confieso. Lo confirmo, sí, lo confirmo. ¿Tapís? Sí, confirmo. Lo confieso, lo confieso. Yo sabía que en el mismo momento de este challenge íbamos a terminar hablando de poseta otra vez. Mira, pero no solo Pascua Juvenil, campamento, retiro, encuentro, encuentro número dos, en campus. Lo confieso, en mi casa, en el baño de la oficina. ¿Soy yo? Ok. El campus fue épico y en la asamblea, cuidado con la asamblea. Epa, ¿cuál asamblea? Ok, yo tengo uno por aquí. Yo tengo uno bueno, hermano. Ok. A ver, yo confieso que algún hermano o conocido dentro de la iglesia ha invitado a mi novia a tomar algo. Y yo me he puesto celoso. Yo no tengo novia, así que paso. No, no, no soy celoso, pero confirmo, confirmo, confirmo que están invitando. Sí, sí. Tú también. Lo confieso, vale, lo confieso, vale, no, hombre. Guárdense, guárdense. Confirmo, confirmo. Esas son las ventajas de los que estamos solteros. La verdad es de César que no tiene novia. Es que César no sufre de eso porque, ajá, exacto, no tiene, no tiene quien sufrirle. Pero, hermano, eso estuvo fuerte, confiésate tú, chamo que andas invitando gente a tomar. Confiésate. Anda confesate, chico. Si no, escucha sinóptico, confiésate y lásate tú yo nunca, nunca. Suéltale, César. Ok, yo tengo una así bien portada, pues, como, yo tengo una así bien portada como me caracteriza mi actitud y es que yo confieso que he sido el que ha armado alboroto durante un tema formativo. Ah, no, bueno, desde que llegué. Que he sido el que arma el alboroto durante un tema formativo. Berro, no. Sí, vale, confirmadísimo. Desde el día uno. Desde el día uno. Epa, pero yo soy de los que arman alboroto pero entendió todo el tema y cuando le preguntan Eso me pasa también. O sea que, a mí, o sea, yo soy del típico, yo soy del típico de que por lo menos está en un encuentro y que mira tú chistosito el que está ahí hablando con Wilson. Si estás prestando atención, dime qué es esto. Tal cosa. Y la gente se queda así como que guan, 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 guan. Claro, Janie, escúchala, Janie, escúchala cuando me dice catequesis y tú que nos oyes siempre para que te esclaras. Tengo una ahí chévere, tengo una chévere, tengo una chévere. La cena ahí para cerrar. Yo confieso que me hago yunta, yo confieso que me hago pan de las señoras que cocinan en las actividades simplemente para que me den más comida. Iris, mi amor por dinero, me declaro pecador. Iris, te amo a todas mis mamás de PJ, las amo, me confieso. Hermano, yo amo, bueno, mayormente en nuestras actividades antímanos siempre está la mamá de Yaretsi, mamá Yare, te amo, vale, te amo. Mira, yo sé que esto lo está escuchando mamá Marisela, esto lo está escuchando mamá Marisela, mamá Vilia, mamá Yedira, la mamá de Josbel que se me olvidó su nombre, yo sé que nos están escuchando, me confieso porque esas son las que me tienen con este peso que tengo, no digo más. Iris, Iris Solórzano, tú que nos estás escuchando, por favor, no digo más. Las hermanas Agustina que reparten comida por todas, no, mentira. Mira, en cualquier momento aparezco yo por allá arriba con mi pote de mantequillo, este. Venga, pa'lante. Bueno, muchachos, Rosita, shout out pa' Rosita, disculpen, no puedo dejarla pasar. ¿Rosita, mi mamá? No, no, bueno, no sé, pero Rosita fue la primera que me cocinó. Ah, bueno, en una actividad yo empecé. Lánzate ahí, fuego pa'lante. Bueno, muchachos, el día de hoy estuvo súper entretenido, de verdad, un tema muy, muy bueno. Espero que a la gente le haya sido de mucha ayuda, conocer lo que pensamos, lo que nos dice la iglesia, y bueno, así ir soltando un poco más sobre este, este tema que nosotros, bueno, la mayoría de las personas ven tabú, ¿no? el tema de la reconciliación, y para todos ustedes que nos están escuchando, vayan a nuestro Instagram y jueguen con nosotros el Synopticonfession, ¿les parece? Ah, lo titulamos así, muchachos. Es más, yo creo que deberíamos montar una historia pa' que sea anónimo, porque o que nos escriban por DM, que nos escriban por DM y lo publicamos sin anonimales, sin nombre. Es más, mira, si la gente en esta publicación va y nos escribe una confesión, nosotros tres nos confesamos también con ellos, fuego. Ok, 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 me gusta. Nosotros tres nos confesamos con él. Ok, entonces, ya saben, ¿no? Nos confesamos con la gente, su Synopticonfession y nos los pasan al DM por Instagram o por Facebook y nosotros vamos a ir, bueno, también de esto podemos sacar un segundo episodio de Confiésate Pecador. Ah, ¿quién sabe? ¿Les parece, muchachos, también? Me encanta. Eso también puede ser muy bueno. Así que vamos a estar recibiendo, vamos a estar recibiendo sus confesiones, historias, todos, los que les gusten. Así que, bueno, comisión de liturgia, por favor. Bueno, agradecemos al Señor porque nos ha acompañado durante estos diez episodios, esta primera temporada de Sinópticos Podcast, de verdad, agradecido siempre con la Trinidad que nos acompaña, siempre con María que va de nuestra mano. Por eso, líbranos de los remordimientos de Judas, entrando en nosotros mismos para no volver a salir, espantados y desesperados por el pecado. Concédenos el arrepentimiento de Pedro, reencontrándose en el silencio de su mirada llena de ternura y piedad. Y si tengo que llorar, que no sea sobre mí mismo, sino sobre tu amor ofendido. Dame el coraje de salir de mí mismo, dime que todo es posible para el que cree, dime que todavía puedo curarme en la luz de tu mirada y de tu palabra. y de tu palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Y saca los reales también! Epa, fui para irnos. Gracias por escucharnos estos 10 episodios y, hermanos, si hablamos tanto de gases y de pocetas, es porque si nos aguantamos mucho esos gases, nos convertimos en una bomba. Chao. Así que, chao mi gente. Sigan, sigan pendientes, sigan pendientes que aún se haya acabado la primera temporada, ya estamos cocinando la segunda y eso se viene con demasiadas sorpresas y van a tener episodios especiales. Así que, muchísimas gracias por sus comentarios también, a todas esas personas que están activas. Los quiero mucho de parte de Sinópticos. Un abrazo. Dilo ahí, Wilson. Dilo ahí, Wilson. Porque sí, nos cuesta ponernos de acuerdo. Sinópticos. 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 Sinópticos.